¿Qué es el Banco Central? Lo que se hace es sesionar su junta directiva. La idea es que esto no se prolongue por largo tiempo, por lo cual hay que hacer el trabajo de acertamiento legislativo que les explica. ¿No hay tiempo estimado para ver consecuencias? No, no. Lo que sí es una necesidad es que esto se haga muy rápido y que se haga pronto.